Hola a todos y bienvenidos al episodio número 168 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno pero, para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto, porque si todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy vamos a hablar de un truquillo, un juego, un tip para el tema de la llamada, para empezar a acostumbrarlo a que responda por su nombre mínimamente en el paseo. Pero antes, dos cositas. La primera, estamos a 12 de abril, el 30 de abril se abre el pedazo de curso de comunicación canina de los, bueno, porque lo he escrito yo, si vale, es verdad, puede influir un poquito, pero es que es el mejor curso completo al grano. Solo hablamos de comunicación, de reconocer qué le pasa al perro, de saber actuar en cada momento y aparte de regalo, como si fuera poco, el bonus de otro curso completo sobre señales de calma para memorizarlas, identificarlas, utilizarlas. La leche, es que es la leche el curso. Está quedando un poquito largo, pero es que estoy metiendo mucho contenido, mucho contenido y va a transformar el mundo ese curso. Lo segundo, que en este episodio hoy también colaboran nuestros amigos de Ounat. Si vives con un animalito y quieres darle una buena alimentación, es hora de que conozcas Ounat, la nueva marca de alimentación para perros y gatos con excelente calidad que les ofrece una nutrición completa y equilibrada. Está elaborada con carne y pescados frescos, los mejores ingredientes naturales que provienen de sus proveedores propios y locales. En Ounat apuestan por el comercio colaborativo de proximidad y eso les permite tener la variedad más amplia de alimentación natural de alta gama. Los cocineros de Ounat se encargan de poner todo el cariño a la comida que preparan, incluyendo en todas sus recetas carne y pescado fresco, ingredientes como manzanas, plantas aromáticas, aceite de salmón, algas, porque la alimentación es la base de su salud y bienestar. Y solo así nuestros compañeros vivirán sanos y felices. Por eso en Ounat no utilizan colorantes, conservantes ni aditivos artificiales. Y es que en Ounat se preocupan realmente por los animales. Son una cooperativa honesta y transparente que aplica estos valores en el etiquetaje del alimento y en sus recetas. Por eso te ofrecen lo mejor para ellos con varias gamas. Classic, con una calidad excepcional al precio más atractivo. Ultra para una máxima digestibilidad. Grain Free, la variedad más amplia del mercado sin cereales. Care, la gama destinada a perros y gatos con necesidades especiales. Y por supuesto Wetline, la alimentación húmeda 100% natural. ¿Suena bien verdad? Pues descubre Ounat en su web o wnat.com en las notas del programa. O pásate por tu clínica veterinaria de confianza o comercio especializado más cercano para ver todo su catálogo. Bueno, pues ahora sí vamos con el truqui para llamar. Es un truqui muy sencillo, pero vamos a ponernos en situación. Estás paseando con tu perro y lo llamas en momentos y el perro no viene. Ya sabéis que aunque tengo un método infalible que probablemente no sea mío para hacer la llamada, soy bastante de la opinión que si el perro está bien, hay buen vínculo, lo llamas y viene. Pero sí que es verdad que a veces tienes un perro que acabas de adoptar, que le acabas de poner el nombre, que todavía ni sabe cómo se llama y que oye lo llamas por la calle y el perro no te hace ni caso. Pues para esto al final, como todo en la vida, se basa en la repetición. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Que tú estás en la calle, estás paseando con tu perro y lo vas a llamar solo para atarlo y llevarlo a casa o solo cuando pasa algo importante. Y al final el paseo lo llamas una vez o dos, a lo mejor en un paseo de una hora. Claro, difícilmente se puede aprender a venir o puedes coger ese hábito de que el perro lo llame si venga enseguida. Pensad que el hecho de llamarlo, y no me refiero a que esté suelto porque esto se puede hacer con correa, le podemos meter varios reforzadores con o sin comida. Uno es la carrerita. Si tiene por ejemplo dos metros de correa, la carrerita hasta que llega hasta ti, el otro son mimitos, seguimos el paseo o vamos a saludar a un perrito o le doy un premio. Podemos meter, pues mira, la carrerita, el mimito y el premio, ya son tres reforzadores. Si lo llamo para hacer cosas divertidas, para ir a, pues por ejemplo, entrar al pipicán, si es que le gusta el pipicán o el parque, o ir a saludar a un perrito u otro reforzador. ¿Esto qué significa? Que de por sí es que es un comportamiento que se refuerza muy fácil. Lo que pasa que cuando hacemos lo que os he comentado antes, lo llamo cuando está suelto para atarlo y llevarlo a casa, o lo llamo para apartarlo, para pedirle un sentado, o hacer algo que no le gusta. Aquí le estamos, casi es un castigo esto para el perro, porque dice, jolín, me llama poco y cuando me llama pasan cosas malas, pues no me gusta ir y efectivamente el perro no viene. Pero luego también está el tema este de acostumbrarlo a llamarlo. Para esto, lo que tenemos que hacer durante el paseo, cuando esté un poquito distraído, está olfateando algo, está caminando, se ha quedado mirando el perrito que pasa por la acera de enfrente, tú lo llamas, nombre más comando, el nombre solo es para que te mire, el comando es para que ese perro que has llamado tenga que hacer algo. Toby ven aquí, por ejemplo, o la palabra que queráis. Y cuando viene, simplemente unos mimitos. Muy bien, chico, venga, vamos. Por ejemplo, que es un perro que le gusta el cachondeo, que le gusta las carreritas, pues lo llamas para hacer tres o cuatro pasos medio corriendo con él y llamarlo es divertido, porque cuando me llaman, hacemos una pequeña carrerita, ya es un reforzador muy grande. Pero cógete este hábito de irlo llamando, llamarlo. ¿Cuántas veces? Pues si pueden ser veinte en cada paseo, mejor que cero, porque de esta manera se va a acostumbrar a que en el paseo de vez en cuando me llaman y para pedirme, para mimarme, para hacer una carrerita, para cambiar de dirección, para lo que sea. Pero entra dentro de las posibilidades, porque si no, el perro está alfateando, está en su mundo, está caminando. Y claro, si no lo solemos llamar, no jugamos a esto, que esto, claro, debe ser un juego. No lo he dicho, pero bastante evidente. Esto debe ser un juego. Es que ni cae. Y claro, ¿cuándo lo vas a llamar? Cuando está jugando con cinco perros a veinte metros de ti, suelto, pasándoselo bomba, ni de coña viene. Para que venga en ese caso, primero debes llamarlo, por ejemplo, cuando está alfateando y no hay nadie. Luego llamarlo cuando ha saludado a un perrito y tal. Después lo llamas cuando aún está oliendo al perrito. Luego lo puedes llamar, por ejemplo, cuando si llevas correa muy larga de diez metros, cuando está jugando con un perrito, puedes probar a llamarlo. Pero claro, para que te venga aquí, para que te venga cuando está jugando con un perrito, previamente tendrás que haberlo llamado una media de cien veces en los paseos, no en cada paseo, entiéndeme, pero llevar varias semanas llamándolo, 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 para que eso signifique algo para él y para que signifique algo tan agradable que no además no significa que me corte el rollo. Simplemente me llaman, voy, me hacen cuatro mimos o me dan un premio o lo que sea y vuelvo con mis amigos aquí que me lo estaba pasando bien. Así va a ser más sencillo que cuando está jugando y haciendo el cabra o está lejos, vaya viniendo. Pero aquí, claro, algo importante que hay que hacer es ver qué reforzadores tiene tu perro. Yo entiendo que hay corrientes que te dicen refuérzalo todo con pelota, refuérzalo todo con mordedor, refuérzalo todo con comida. Para mí esto es un error de concepto. Aquí me voy a poner un poco intensa porque un refuerzo positivo es añadir algo que le gusta al perro para incrementar la frecuencia de la conducta. ¿Qué significa? ¿Dónde está la importancia de la frase? Que le guste al perro. Es decir, yo te estoy diciendo llámalo y dale mimos, pero es que si a tu perro no le gustan los mimos, cuando lo llames no le des mimos. Haz otra cosa que le guste que vaya asociada a la llamada porque a lo mejor a tu perro le gustan los premios o justo le gusta la pelota y le has quitado el lanzamiento de pelota porque es bastante lesivo para las patas, pero oye, lo llamo tres o cuatro veces, le enchufo la pelota en la boca, la va mordiendo un ratito, la suelta, la guardo, seguimos caminando y esa llamada va asociada a que te doy la pelota, no que te la lanzo. Ya es un reforzador. O a lo mejor lo llamas y le das un poquito de agua con cuidado, tema torsión de estómago en razas grandes y demás, pues ya es un reforzador. Aquí lo importante cuando utilizamos reforzadores los educadores, claro, solemos tirar de comida o de juego porque suele funcionar, la comida suele funcionar, siempre hay algún premio rico que le gusta a cualquier perro. La comida siempre es un reforzador para cualquiera. Todo el mundo tenemos el postre preferido o el plato preferido de comida, que eso es, vamos, sí que entiendo que en la pirámide de Oswell está en la base la comida, pero hay comidas y comidas. A lo mejor, yo que sé, arroz hervido, pues no es un gran manjar, pero una paella, hombre, puede ser la playita, una paellita, a lo mejor ya empieza a ser un manjar más importante, con lo cual no podemos tenerlo igual. Es comida, pero hay un postre muy rico o hay una comida muy rica y luego está la comida de cada día, que bueno, vale, es un rollo. Contando que el perro cada día tiene normalmente su pienso, su comida sosa o su barf, que va muy bien también, pues claro, meterle algo de chicha, una manzana, salchichas de Frankfurt o algo así, jolín, eso está riquísimo, porque es que sale de la rutina. Pero aquí repito, lo importante cuando llames a tu perro es conocerlo y saber que le gusta, que le gusta que le rasquen en la cabeza, pues cuando lo llamo le voy a rascar la cabeza, que lo que le gusta es un mordedor, pues cuando lo llamo le doy el mordedor y así hay que averiguar. El educador, el educador, por ejemplo, cuando te recomienda un reforzador, te dice a tu perro le gusta esto, pues lo vamos a reforzar con esto. Pero no puede ser siempre el mismo reforzador para todos los perros del mundo, porque eso es un error de concepto, porque yo me he encontrado perros que le gusta más el juego, perros que le gusta más la comida y perros que le gustan más los mimos y no los puedo reforzar igual, porque al que le gustan los mimos le doy comida dirá, a mí esto bueno, está bien, pero es que a mí lo que me gusta es que me acaricien y saltar y bueno, se les ven que son más como más efusivos, ¿no? Pues eso es lo importante. Como resumen, averigua qué le gusta más en la vida a tu perro, que puedas asociarlo a irlo llamando como un juego, como una interacción para aumentar el vínculo, para que esté pendiente de ti, para que se vaya acostumbrando a que en el paseo también tienes que estar pendiente de mí, que voy al otro lado de la correa, pero que hola, qué tal, estoy aquí, te estoy paseando, que a veces los pobres perros van a su rollo, pasamos como muy desapercibidos en el paseo, llevamos la correa y ya está, no le hablo, no le digo nada, a veces algún tirón, algún arrastre que no debería ser y el pobre perro parece que no pasea contigo y es fundamental pasear con el perro, no pasear al perro, es muy distinto y cuando entras en este concepto de voy a pasear con mi perro y voy a hablar con él y voy a ver qué le gusta hacer y lo voy a llevar a sitios que le gustan y vamos a saludar a perritos que le gustan o no vamos a saludar a ningún perrito porque se siente más seguro y yo le voy a ayudar y lo voy a ir llamando como un juego, ahí las cosas cambian. Así pues voy a ir dejando por aquí este episodio, gracias por esas cinco estrellitas que me vais poniendo, por esos me gustas, por esos compartidos, porque estamos haciendo llegar este mensaje a más gente y a más perretes, ya lo tonto, estamos cambiando el mundo, millones de gracias de verdad, nos escuchamos el próximo día y hasta entonces como siempre os leo en comentarios. ¡Adiós!